Yo hoy voy a jugar Minecraft de supervivencia A ver, hay que comenzar Crear un mundo Supervivencia Uh, uh ¿Dónde estoy? A ver Voy a ir por ese árbol No, mejor por ese No, mejor por ese De... ¡Rápido! Cosiendo una velita Cosí Cosiendo una velita Y ya casi Hablando Y ya Me voy a crear una mesa de castor A ver Por aquí Mesa de crafteo X La pongo Por aquí Y luego Crafteando Me crafteo Una espada Crafteo Un pico Y... Voy a... Mira Primero voy a comer Por comida Para no morir Todavía es de día Todavía me alcanza Para coger Esta piedra Por aquí Por aquí Toma 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 Toco Y... Hola cerdito Estás bien bonito Lo siento Pero... ¡Adiós! 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 De una La maté El pollo Cuánta vida Tendrá No sé A ver ¡Guau! ¡Corre, corre! ¡Ay, caballos! ¡Caballos! ¡Vengan! ¡Vengan! Voy mejor Por las botas Te quiero montar Te quiero montar ¡Ven! ¡Ya lo enamoré! ¡Ven! ¡Ven para allá! No le gusto Mejor no te mato No das nada ¡Ay, corre, corre, corre! Voy a tener Que ir por las vacas ¡Ay! Por aquí Bien, vaquita Por... ¡Por aquí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Oye, ¿por qué corres tan rápido? ¡No corras! ¡Ay! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Estás agotando! ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Eso! No, ya casi me ahogo ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay! Voy a comer esto ¡Y esto! ¡Ay, ay! ¿Y dónde está la piedra? ¿Esto es piedra? ¡Ah, no! Esto es piedra Mineando, minando, minando, minando por aquí Por aquí, por acá Y por aquí Y por acá ¡Ay! Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Voy por madera ¡Ay, ay, ay! Mejor me la ya... Me llevo Me llevo Este, la mesa de trapeo A ver si no se lo roba Zero Brain ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Ay! Por madera Voy a ir por madera ¡Ay, qué, qué hice! ¿Por qué hice esto? ¡Ya! ¡Uy! ¡Lana! Voy a picar con la lana ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué sigo poniendo loco? ¡Ya! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! A ver si luego Encontro un diamante Ya quiero encontrar Un diamante ¡Uy! Mirando Ya Ya, me voy ¡Au! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! No, 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 no 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 Ya no tengo comida ¿Por qué me la cabé? ¡Rápido! Bueno Mejor al otro día ¡Uy! 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 ¡Ya! Ahora sí A ver, quiero hacer una puerta Puerta ¿Dónde está la puerta? Y mi puerta Yo quiero una puerta Ahí está una puerta A ver Aquí Y ya Ahora voy a afinar Mejor voy a poner tres puertas Por aquí Y aquí Minando, minando, minando Por aquí Ya Por aquí Necesito Ya tengo hambre Necesito comida Pero ya me la acabé toda ¿Por qué me he caído? ¿Por qué me he caído siempre? Ya no tengo que hacer torpe Ya no tengo que hacer torpe Para no gastarme la comida Bueno Este, me voy a hacer un horno Mejor dos No sé por qué voy a ocupar tantos hornos Y aquí ya Todavía me alcanza el día Ahorita voy Ahorita voy Cerdos Cerdos Vacas Pollos Lo que hay Que me sigan Aquí En este mundo Uy Ya Por aquí Ya No hay animales ¿Por qué ya no hay? Si había un montón Bueno, no había Una vaca Hola, vaquita Hello Hola Vaca Muerte 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 Vaca No me dio nada Es en serio No me dio nada No te desesperes Lana Me puedo hacer una cama Con la lana Y así puedo pasar El mundo Bueno, no No me lo voy a pasar Ven, ven, ven Toma Comida Sí Ahora Aquí tengo una cama Uy Hola Ven Bájate Vaca Muerte Muerte Gringón Oveja Toma Oveja Y Toma Me falta una Para hacerme dos camas Ahí está Toma Toma No, ya Ya no me alcanza Ya Quería Ah, sí Se me alcanza un poquito Uy Uy No Ven, ven, ven Vaca Vaca Morir No Voy a morir Corre Voy a correr Voy a correr No me importa No me importa Lo que me pase Corre 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 No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir No voy a sobrevivir Voy a morir No voy a golpear Ya Ya, ya Ya Uf Sobrevivir Y con qué voy a hacer Todo esto Con madera Ay, no A ver Maderita Ya Y Maderita Por aquí Ya tengo Mi primer Cordero ¿Qué le pasó? No A ver Ya Bueno Me hice armadura Una armadura A ver Sí Bocas Para que Ya no esté Descalzo Aquilla Y Luego No No Tengo Madera Adiós Esa fue Una araña Del miedo Del miedo Ya me dio Hambre Uuu Sí Filete Me alcanza la madera Dime que sí me alcanza Sí Aunque sea una Ahí no veo nada Ya Sí Ahora sí Ya No 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 veo nada Uy Esto es una Cueva Ay no 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 hay monstruos Cerca Ven Arranita Ven Quiero que mueras Párate Y siete Ya Ya Ahora sí Ya puedo dormir A gusto Sí Pasé mi primer día Voy a quitar la cama de aquí Ver aquí Por aquí Por aquí Y ya Por aquí Y la otra cama Aquí está Ya Ya paso mi primer día Mejor me regreso Bueno voy a seguir explorando Voy a hacer una mina aquí Por aquí Por acá Y aquí Ahí Ya no tengo más espacio Es que Ya no puedo minar más abajo Si no me voy a quedar ciego No voy a poder Ver nada Ahí Ya A la de una A la de dos A la de tres Corre 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 Uh Uh Me lo pasé Me lo pasé Sí 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 Ahora lo voy a tener que matar a ese esqueleto Corre Uh Ya Por aquí Ahí te voy Ay esqueleto Ahí voy Ahí voy Ay A ver Ahí voy Es que Ahí te voy No ¿Cómo ¿Cómo puede alcanzar? No Voy a decir Jerónimo Jerónimo A ver Jerónimo No, 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 no No, no Muerte, muerte Muerte ¡Suscríbete al canal!